Hola, ¿qué tal? Nosotros continuamos con más informaciones aquí en su revista Acción 10. En la mañana de la clínica Palermo está con nosotros nuestro especialista, nuestro pediatra, el doctor Cristian Urbina. Ese tema tan interesante que a muchas mamás y papás también nos interesa muchísimo. Esa baja, ese problema en el sistema inmunológico de nuestros hijos e hijas, ¿qué les puede predisponer? ¿Les puede causar un sinnúmero de enfermedades? Ya, él nos va a decir cómo prevenir esto. Bienvenido, doctor. Qué grato que nos acompañe. Siempre encantado de estar en este programa, número uno a nivel nacional. Y sobre todo las medidas preventivas orientadas a nuestra población. Hablar del sistema de defensa en los niños, que esté bajo, eso explica por qué están teniendo infecciones frecuentemente. El sistema de defensa o sistema linfático está compuesto por el timo, el vaso y la médula ósea. De ahí se desprenden las células que defienden nuestro organismo. En la población lo conocemos como los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son parte del sistema de defensa que evidentemente nos defienden contra las infecciones virales, bacterianas, por hongos y parásitos. Ahora, ¿cómo darnos cuenta que nuestro sistema de defensa está dando problemas? Entonces, cuando vemos al niño o incluso el adulto, el niño por ejemplo está cansado, duerme mucho, lo vemos todo abotagadito, cansadito, algo no está bien. O cuando están teniendo infecciones respiratorias, neumonías, infección de vías urinarias, diarrea, infecciones en la piel, algo no está bien. O cuando hay infecciones gripes frecuentemente, cuando hay alergias en la piel, entonces todo eso nos hace pensar que el sistema de defensa no está bien. Entonces, en esto uno empieza a investigar por dónde anda el problema. Ahora, hay barreras naturales de nuestro cuerpo que nos defienden. La piel, por ejemplo. La piel es el órgano, podemos llamarle así, número uno para la defensa contra la agresión del medio ambiente. Está el intestino también, que se le ha dado mucha importancia para favorecer nuestro sistema de defensa. Entonces, todo eso integra parte de nuestra defensa contra bacterias, virus, hongos, todo lo que nos puede agredir en el medio externo. Doctor, cuando nosotros decimos, el niño está bien pequeñito, no sé qué tipo de exámenes hacer. A veces las mamás decimos, mira, anda la retina muy blanca, los ojos se le ven un poco amarillos, que se mira decaído el niño, será un poco baja la glucosa. ¿Qué podemos nosotros, exámenes, que el especialista nos diagnostique en realidad si el sistema inmunológico está bajo? Bien, recordemos que los niños deben de ser activos, deben estar con una energía increíble en los primeros meses, durante toda la vida. Sin embargo, cuando tenemos esos síntomas de decaimiento, que no duerme bien, que está decaídito, hay exámenes que el médico tiene que indicar. El examen básico inicial es una biometría hemática completa, que eso nos permite ver la cantidad de glóbulos blancos, de glóbulos rojos que tenemos en nuestro cuerpo. Y de una manera indirecta se valora cómo está el sistema de defensa a través de ese examen de sangre. ¿Qué tan bueno es? Yo el otro día recordaba con alguien que a veces decimos, no, yo no quiero que mi hijo o hija tenga algún padecimiento. Es más, yo le voy a dar todo simple. ¿Hay algún momento en que esto le predispone al niño o a la niña si nosotros del todo no le damos nada con azúcar? Bien, el aspecto de la dieta es fundamental. ¿Por qué? A ver, los niños como las plantitas, digamos, ellos van a agarrar, van a crecer, van a mejorar su sistema de defensa por la cantidad o la calidad de alimentos que estén ingiriendo. Entonces, los alimentos deben de ser sanos. Frutas, en las frutas y verduras encontramos todas las vitaminas, todos los minerales que el cuerpo necesita. Sin embargo, los malos hábitos alimenticios, como por ejemplo comer frituras, algunas chiverías, todas esas chiverías, pues la verdad que no nutren. Muchas veces decimos nosotros, son ricas, llenan la pancita, quitan el hambre, pero no nutren y no mejora el sistema de defensa. Comiendo y agarrando el hábito de comer frutas y verduras y comer comida sana hecha en casa. Antes las abuelitas, muchos hacían esa famosa sustancia. Ah, eso es bueno, sustancia decía de patita de pollo, es buena, dice, para ayudarle en su huesito. Eso es cierto. Fíjate que esos hábitos alimenticios en casa son excelentes, cuando por ejemplo, las sopitas, eso es parte de la alimentación que podemos integrarla perfectamente. Gracias, vamos a escuchar una llamada. Buenos días, bienvenido, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Primeramente, es una lástima pues que no puedo oír bien la consulta porque el canal parece que ha tenido problemas todos estos días y se corta. ¿De qué parte nos llama usted? De los brasileños. Excelente, para nosotros tomar nota también, díganos. Pero, este, yo, lo que pasa es que mi niño viera que es muy alérgico. Sí, ¿qué edad tiene? Al polvo, a todo eso, y se me enferma mucho de la, de la, de las amigdalicias. Yo quería decir al doctor, pues, porque yo sé que le pueden, a ver si me podía regalar una consulta. ¿Qué edad tiene su bebé? Dieciocho meses. Excelente, déjenos por favor su nombre completo y su número de teléfono, por favor. Bueno, dieciocho meses, chiquitito. Sí, da chiquito. Aquí me hacían una consulta, pero recuerden que nuestro especialista, el doctor Urbina, es pediatra. Sin embargo, habemos personas adultas que a veces tenemos también bajo nuestro sistema inmunológico y hay otro tipo de tratamientos. Pero, en este caso, en los niños, a temprana edad, nosotros podemos empezar a prevenir para que cuando lleguemos a una edad, verdad, bastante adulta, nosotros no tengamos ese problema. Yo quisiera mencionar algunos factores que nosotros como padres de familia podemos prevenir, podemos evitar para que nuestro sistema inmunológico no nos falle. Por ejemplo, el uso y abuso de antibióticos, de medicamentos, la automedicación. Sí. Si muchas veces hay un problema respiratorio y a veces nos dicen, mira, tómate el antibiótico. A tal niño le recetaron esto y a tu hijo le va a caer bien. Le va a caer bien. Entonces, ese medicamento, los antibióticos, pues, pueden matar, eliminar bacterias malas, pero también matan bacterias buenas. Oh. Entonces, los antibióticos pueden tener efectos buenos y efectos malos. Por eso, los especialistas recetan una vez teniendo un examen de lo que usted hablaba anteriormente, ¿verdad? Así es. Y una previa valoración porque eso, el abuso de esto, nos está eliminando parte de nuestro sistema de defensa. Un antibiótico tiene que ser indicado por el médico que le está atendiendo la consulta. Ahora, ¿cómo levantar el sistema de defensa? También hablábamos, por ejemplo, de las vitaminas, del que las encontramos en las frutas, en las verduras. El yogur, por ejemplo. La lechita, la leche agria que tiene lactobacilos. Digamos eso y el queso también. Eso nos ayuda a incrementar. Eso nos ayuda a que nuestro intestino mejore su sistema inmunológico, favorezca a la producción del sistema inmunológico a través de esos lactobacilos que van creando y multiplicándose a nivel intestinal. Tenemos otra llamadita. Buenos días, adelante. ¿Le escuchamos? Sí, buenos días. Buenos días, bienvenida. Quiero una consulta con el pediatra. Sí, ¿cuál es? ¿Aló? Sí, ¿cuál es su consulta? Adelante, le escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Mi nombre es? Díganos la consulta, señora, le estamos escuchando. Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Ella tiene tres añitos. Ella tiene tres añitos. Adelante. Sí, puede haber algún pequeño grupo de niños que pueden ser alérgicos a algún tipo de cítrico. Ok, eso se va a detectar. Por la alergia. Por la alergia. Pero las vitaminas adelante, las frutas adelante. Me dice acá, buenos días. ¿Es bueno darle al bebé de cuatro meses con lactancia mixta, cereales o es mejor hacer algún tipo de comida en casa? La Asociación Americana de Pediatría recomienda los primeros seis meses de pura lactancia materna, pecho materno. Después de los seis meses ya comenzamos a darle sus moguitos, sus coladitos. Mi sugerencia, hasta después de los seis meses. Sí, excelente. Bueno, cuando ahí estamos hablando ya de cómo nosotros ir incrementando ese sistema inmunológico, doctor. Pero cuando se ha pasado, no hicimos los exámenes, no prevenimos ni nada, ¿puede predisponernos algún tipo de enfermedades como la leucemia, doctor? Lamentablemente, cuando el sistema de defensa está bajo, por todos esos factores que hemos hablado, e incluso por estrés. También. En niños y en adultos puede darse el estrés y eso nos hace bajar el sistema de defensa. Sí. Es ahí que bacterias, microbios se aprovechan de esto. Incluso puede haber una falla también en nuestro sistema inmunológico, que puede ser de origen genético, que nos puede predisponer a enfermedades, digamos, por ejemplo, la leucemia, lupus eritematoso. También, doctor. Una serie de enfermedades que agarran movido el sistema inmunológico y, lamentablemente, se aprovechan bacterias. Y el mismo sistema inmunológico deprimido, pues, se abre a una serie de posibilidades de enfermedades inmunológicas como tal. ¿Puede afectar incluso el sistema de aprendizaje? Me preguntan por acá, doctor. Cuando se afecta de manera general el sistema inmunológico, la verdad que todo cae, todo cae, todo está down. El niño en ese periodo de tiempo no se alimenta bien, está decaído. Sí puede interferir con su aprendizaje en ese periodo de tiempo. Una vez él recuperado, tiene que volverse a activar. Excelente. Dice, hola, buenos días, quiero hacer una consulta. Mi niña tiene tos, la tiene un mes de estar así. Ella la ha llevado al centro de salud y los medicamentos no le hacen efecto. Ella tiene 11 meses. Quería una consulta. Por ahí, por favor, que nos llame y nos dé el nombre también de esta amiga televidente. Mi bebé tiene 3 meses y no quiso el pecho y solo la pacha. Le doy sopita. Otra amiga televidente nos dice por acá. Bueno, le doy sopita. Chayotito. ¿Será que es malo? Sugerencia después de los 6 meses. Si por alguna razón muy fuerte no pudo dar el pecho materno, ok, vamos a mantener esa alimentación con fórmulas. Pero igualmente a partir del sexto mes, introducir otro tipo de alimento diferente. Excelente. Ya nos vamos, doctor. Por eso una amiga, tengo un bebé de 20 días. Está trancadito y estornuda mucho. ¿Será alergia o será algún tipo de gripe? Me preguntan por ahí. 20 días. Evitemos en niños pequeños, en el ambiente, el uso de talco, colonias, perfume. El ambiente tiene que ser bien aireado. Debe de circular el aire. Muchas veces nuestros bebitos, por estos cambios de climas que hemos tenido, frío en la noche, caliente, entonces empiezan a haber problemitas respiratorias. Hay que revisarlo de todas maneras, pero la gotita de solución salina puede ayudar a despejar su naricita. Si eso dificulta la alimentación o está muy cansado, evidentemente tiene que ser valorado en el puesto o centro de salud por el médico. Bueno, nosotros hemos dado las recomendaciones para prevenir esa baja en nuestro sistema inmunológico desde nuestros niños y nuestras niñas. Pero también nosotros como padres tenemos que tener una educación para a ellos educarles de la misma manera. Los niños y las niñas necesitan mucho arruyo, mucho cariño, sobre todo en los primeros meses de vida, doctor. Y a veces las abuelas, los hermanos o nosotras mismas decimos, ya tiene tres meses, él ya está bastante vivo. Porque a veces los niños dicen que antes nacían con los ojitos cerrados, ahora nacen con los ojos abiertos, ¿verdad? Pero creo que tendrá que ver, ¿verdad? Los especialistas sabrán. Pero no eso quiere decir que le van a dar ya sopa de frijoles o huevito cocido. Es muy importante, eso no le va a incrementar de inmediato ese sistema. También en la pancita nosotros debemos de cuidarnos, ¿verdad? Para prevenir, doctor. Y prácticamente ahí comienza desde el embarazo. La buena alimentación de mamá es fundamental para que ese bebito crezca sano y tengamos un bebito hermoso ya cuando está en vida con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Cristian Urbina, de Clínica Palermo. Y usted nos está viendo, ahí están los números de teléfono en pantalla. Él con gusto le va a atender si quiere profundizar en el tema del día de hoy. De inmediato vamos a una pausa, pero antes está preparada Jennifer Magenta. ¿Cuál es la palabra, Jenny? ¿Cuál es la palabra, Jenny?